Vamos a mandarle un saludo bien especial a Valencia Records, compadre, Chapantón Minalgo, dice, con placer con la canción, que me alcance la vida, duranguense, ahorita, a ver si no, ahorita lo complacemos, compadre, a Valencia Producción, es un saludo especial, compadre, que hace producciones, va a dar la violencia muy, muy, muy fenómeno, compadito, vamos a tocarles una para todos los borrachos, ¡hay borrachos esta noche!